¡Muy buenas a todos chicos y a todos como estáis! Espero que se veis bastante bien, vamos a comentar otro avance de la nueva temporada muy esperado Vamos a ver qué tal está, a mí me está encantando Ryuyo, creo que era, Ryuyo, el Resolve, está increíble, me está gustando la historia Aparte de la comedia, por el simple hecho de comedia, la misma trama que tiene, está bastante bien, me está gustando en verdad, me está gustando ¿Qué haces de que se me olvide? Lo de hecho de estar haciendo Woodless My Company para hacer los avances, pero no ha salido en el capítulo 4, así que a mí me gustaría haberlo puesto, el avance Pero no, eso va a salir del 2, perdón, avance del 3 y del 2 y del 1, pero nada más, y es como información, como rellenos, se puede decir Del capítulo 3, un resumen del capítulo 3, lo cual, pues bueno, no está nada mal Pero yo lo que quiero es mencionar el capítulo 4, así que voy a grabar lo primero de esto y si no sale, pues nada Si no, pues lo pongo Todo depende A ver, aquí está, lesión No, se llama lesión, vale Hasta ahí hemos llegado El Resolve Tetsuro San Pero vamos a buscarlo aquí, que es más fácil, vale Si no, os matamos la vida Buscando En inglés, por favor Sí, 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 en español ya sabemos que era No me acuerdo dónde era Norma, vale No, Norma no Norma Edition, no, please No canza En fin, aquí está Yuzo Inui Pues obviamente Yuzo Inui, que es el detective Vamos a leer aquí, un detective privado, un médico que trabaja como resolver Pues bueno, casos de extended, de esas, ¿verdad? Es bueno, casos de extended, ahora se involucran en unas gran movidas Pero bueno, no pasa nada, se lo puedo perdonar O sea, las movidas que se ha metido, es increíble de Tetsuro O sea, Tetsuro este Que es como un transmisor, un telecomunicador que se comunica a través de ellos Puede comunicarse o puede controlar su cuerpo perfectamente Bueno, Mary Steinberg Esta es una mecánica de puta madre Literalmente te puede arreglar todo el cuerpo Te puede quitar cosas de extended o cualquier cosa Muy bien, sin hacerte nada de daño Y nada, perfecto Esta es una waifu, por cierto, del anime Una de las waifu del anime Hay más, ya lo sé, hay más Pero esta es una de ellas Esta no ha salido Que es, como siempre, no ha salido y saldrá en este capítulo El huk Curibada, este cabrón Es un manipulador de mierda Es un hijo de la Irui Pero hay que recuperar a Tetsuro, ¿verdad? Esta cabrón Pero bueno Y nadie más ha salido Así que vamos ya Joder, que corto, ¿no? Ah, ha quedado corto Vamos a ver la historia Capítulo 3, antiguo, ¿qué pasó? Pues básicamente Empieza a respetar Tetsuro Pues no puede moverse casi apenas Y le da de comer Se sonroja Bueno, se sonroja Se hace como la atrevida aquí Maybe para darle de comer a Tetsuro Y bueno Tetsuro está flipando aquí De qué coño está pasando aquí Y luego pues el cuerpo de Yuzo Lo posee Y se va a buscar a los niños Se encuentra A quienes lo hacen Que están siendo manipulados Por lo que va a ser Por el gordo Y pues al final Que va salvándola a ella Y no sé qué va a pasar No sé No sé qué va a pasar Pinta interesante, ¿eh? Va a pinta interesante Esta es otra waifu Del anime Es otra waifu De la serie Pues de todo Es otra waifu Y bueno Aquí está muriendo aquí Inui que ya se ha quitado la cabeza Lo que es el que Ha vuelto a la normalidad Esta es la mira De la otra O sea Los que están Chicos con los niños Para atraer a Tetsuro Aquí Tetsuro Parece que está siendo Chicos con dos Para atraer a Tetsuro O no sé No sé Y aquí lo lleva Inui Y lleva a Tetsuro Capítulo número 4 Disparador Las dos chicas Ann y Ende Eran extendedores Que recibieron la vida De Belulen Kunivan No está satisfecho Con el hecho De que no pudieron Desemplear un papel Pero cuando vio A Tetsuro aparecer allí Descubrió que El 13 medio Era Tetsuro Y se recogió Para el propósito Original De 13 años Kunigan Huye tomando El ego Del Ende Tetsuro Intenta controlar Remotadamente A Ende Quien Se convirtió En un extendedor Fugitivo Pero también Alcanzado su límite Vamos La cagamos La cagamos Tetsuro Vamos a tapar Puto Golzo Pero se escapó En fin Esperemos Yo es lo que digo Esperemos Que salga El avance Yo voy a recargar Todavía No voy a editar Este vídeo Aún Voy a esperar Un ratillo Pero si no Pues Pues nada F Vamos a ver El avance Oh ya ¿A dónde fue mi cuerpo? Tetsuro-sama Parece que es Adecuado Para ser Una herramienta No te lo tomes Personal Incluso sí Quiero salvar A esas chicas No 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 Vamos a ver Que tal Nos vemos A ver qué tal, qué va a pasar Si sale o no sale Me gustaría porque los avances están bastante bien Y lo que me va a entender es que Good Smile Company puede que haga Figuras de esto, lo más seguro Aunque sea field, pero lo más seguro puede que hagan Probablemente Si lo hacen ellos, lo avances por algo Así que nada más, yo aquí lo dejo Así que nos vemos en la próxima Hasta la próxima Temporalmente ¡Suscríbete al canal!